Tepatitlan ya cuenta con visor urbano. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Ingresa a tepatitlan.visorurbano.com. Dale clic a ir al mapa y ya cuentas con una vista aérea de nuestro municipio. Vamos a la zona centro y descubramos todas las herramientas que podemos utilizar. Negocios. Puede que estés buscando algún producto o algún servicio, o bien que quieres que te encuentren para que te contraten. En el visor urbano también cuenta con el vacío de la base de datos del Censo Económico del Inegi. Ahora sabes a qué ramos se dedican los negocios aledaños a tu vivienda para que no te traslades tan lejos y también puedas encontrar la información de padrón y licencias que se colorea en rosa. Demos clic en un predio para conocer más la plataforma. Podemos ver una breve ficha del predio, consultar giros compatibles, fichas técnicas y los vínculos con algunas dependencias. Atrévete a descubrir muchas cosas en el visor urbano de Tepatitlán. Es para ti. Conoce visor urbano. Gobierno de Tepatitlán de Morelos. La perla de los altos.